Sí, bueno, las noticias que yo les traía, esto la vi solo porque el encabezado me atrajo irrevocablemente. Mira, dice, niño de 12 años usa habilidades de Warcraft para salvar a su hermana del ataque de un alce. ¿What? ¿Fue a traer la laptop el cabrón y el aventoca? Dice que un niño de nombre Hans. ¿Hans? ¿Hans? ¿Qué no le creen que será? No, de Alemania. De Noruega. De Noruega el bicho. Bueno, la pista que había en alces cerca. Sí, yo creo. Yo dije que era de Sonsonate, Canadá. No iba a ser Ecuador ni Perú. África. Sur África, sí. El Salvador mucho menos porque aquí se lo hartan al alce. Aquí no es peligro. Aquí los alces huyen de la pesada. Aquí los alces salva a su hermana de un ataque de mano. Aquí venga el alce y dice, uy, qué chucho más feo. Y yo le pierdo. Bueno, dice aquí. En sopa te vas a ver más bonito. Y aquí le comen hasta los pesuelos. Tico, tenemos que hacer la aclaración que esa noticia salió hace como dos años, pero es tan interesante que vale la pena mencionar al aire. Hecho hamburguesas y panoes en el estadio. Y ahí caja la carne. Derres, derres. Y el gran cuerno. Y así anda de la patadita al cuerno. Papá, derres, derres. Gran cacho, sí. No, que va con esa garra el curtido. Dependedor, va moviendo la cadera. Y ahí tienen al niño dormido. De un año.